Rock and fly, puta Si, sigo esperándote apuntando a la puerta Como mi hombre Márquez, la muerte siempre llega No me preocupa la vida, nadie sale vivo de ella Vivos o muertos, verdaderas estrellas Como mi hombre rubio, diamante negro Puliendo el beat, pensando en euros Como esos negros presidentes muertos Como esas putas haciendo dinero Sigo esperando el momento adecuado Tengo a mi hombre al lado, pa' compartir pecados No tengo Dios ni religión, mi educación es el barrio Mis clases en acera y barro Esos pirris saben de qué hablo Chicos con labia, vocabulario escaso Acostumbrados a la ruina y al fracaso Nosotros no estamos de paso Nosotros somos el rap, nuestra vida es rap Fuck raperos, nosotros no hacemos rap Es más sencillo que toda esa mierda Amamos putas abiertas de piernas Queremos nuestro nombre en lo más alto Poder brindar como eto en el cuarto Rodeado de putas de infarto Algún día daremos el salto Inscreino No sabes de qué coño te hablo Corredores de bloque Gs Todo es mejor cuando estás arriba Gracias por ver el video